¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Presente de un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos semanales más complicados de todos y es esto. Tiempo en el aire tras usar pescados, saltarines y granadas de choque. En total el máximo del desafío son 500 segundos entre todos. 500 segundos es demasiado, más o menos por flopper vamos a estar consiguiendo 10 segundos. Con la granada de choque es 5 segundos, o sea es muy, muy, muy poquito. Pero en este video les voy a enseñar cómo hacerlo todo realmente rápido. Así que vamos con el intro y les enseño este método. Bueno para hacer esto lo primero que vamos a hacer es que aprovechemos la lista de juego que está el día de hoy que salieron los desafíos y es esta, The Pit. The Pit es una gran, gran lista de juego porque vamos a tener de todo. Así que vamos a buscar una partida y ahorita les explico cómo hacer este desafío. Ok, una vez encontrado una partida de The Pit, lo que vamos a hacer es, aquí tenemos todo el arsenal de todas las cosas que hay dentro del mapa. Como ven tenemos armas, tenemos escopetas, tenemos todo, pero lo que vamos a utilizar aquí son las granadas de choque. Podemos encontrar de todo tipo de granadas, tanto esas sencillitas que nos hacen volar y como las otras que también nos hacen volar todavía más. Vamos a ver que en las orillas también tenemos cosas, pero lo que vamos a necesitar es tener las cosas suficientes para poder volar. Entonces vamos a buscar un kit que nos ayude a hacer este desafío lo más rápido posible. Ok, el combo que voy a utilizar va a ser el siguiente, que son las plataformas, que son las camas elásticas. Vamos a usar también el flopper que congela, que es el pescado nevado y también las granadas de choque. En caso de que no encuentres las granadas de choque, aquí hay un botón que te va a generar un callout al azar. Y en ese callout al azar pueden salir estas granadas de choque. Entonces, si así conseguiste las granadas de choque para hacer este desafío, está mejor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, antes que nada caer. Y lo que quiero hacer yo es usar el flopper para estar patinándonos mucho más. Y ya que nos estamos patinando, ya podemos usar estas granadas así. Y como son ilimitadas, simplemente vamos a estar patinándonos todo el tiempo. Bastante fácil. Igual, si quieren crear algo para estar más tiempo en el aire, son una estructura muy alta, también lo pueden hacer. Lo cual es completamente válido hacerla. Y una vez que estamos en lo más alto o en lo alto, simplemente hacer esto. Como son infinitas las granadas, vamos a estar saltando y saltando y saltando y no vamos a tener ningún problema con poder conseguir este desafío. 300, ahí está. Otro más que conseguimos. Ya ven, está bastante, bastante rápido cómo hacer este desafío. Pero, ven, nada más simplemente tenemos que venir aquí, encontrar un loadout que nos dé estas granadas de choque para tenerlas infinitas. Y simplemente estar saltando por el mapa. Nos va a llevar un poquito menos de tiempo que haciéndolo en partidas normales. Y yo creo que en un ratito, simplemente haciendo esto, vamos a estar llegando hasta los 500, que es el máximo. Ahí está. 315. Nada más que estar saltando así. Es lo más, más rápido y sencillo que he encontrado para poder hacer este desafío semanal en cuestión de minutos. Yo creo que en un total de unos 15, 20 minutos en la partida haciendo esto, vamos a tener ya el desafío completado para poder hacer este desafío semanal en cuestión de minutos. O sea, como ven, 325, seguimos subiendo. El chiste es que también, mientras más alto estemos haciendo esto, o sea, de más alto hacia más bajo, vamos a poder hacer esto mucho mejor. Entonces también creen buenas estructuras, estén en la parte más alta del mapa, y ya que estén en la parte más alta del mapa, otra vez repetir hacia abajo. Así vamos a estar tomando más, más, más tiempo, lo más rápido posible. Bien. Ya seguimos haciendo. Ahí está, vamos a intentar subir otra vez toda esta torre. Ahí está. Vamos a intentar llegar hasta 400, a ver qué tanto nos tardamos. Bien. Para poder hacerlo. Ahí está, 400 mil, digo 400, nivel 132. Bastante bien, eh. Muy, muy, muy rápido para hacer esto. 100% recomendados, amigos. Por eso lo van a hacer lo más, más rápido posible. Espero que este video haya sido de su ayuda. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo les amo mucho, y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.